¿Lo cargo con esto? ¡Bum! ¡Escopetazo! ¿Dónde vamos? ¿Dónde está escopeta de lobrecañón? No sé, a Seltyne lo ha dicho. El bote está en un montecito encima de la zona que hay 3-4 piedras al norte de cultivos. Al norte de cultivos. ¡Vamos! A por la nueva, o no tan nueva, escopeta. No, no, arriba, la montaña. En la montaña. En la montaña. El señor de la noche. ¿Es esta chica la vendedora? ¡Efectivamente! ¡600! ¡Hala, cómprala, máquina! ¿Qué eres streamer? Yo no me da pa' esa cuenta. Esto ha estado duro, eh. Espero que apreciéis el gasto que acabo de hacer por vosotros. Tengo 700 de oro, o sea... Mal. Vamos a tryhardar esta partida porque me ha hecho daño, me ha hecho daño. ¿Empuja? Realmente es la que empuja. Vale, vale. Sinceramente me gustaba más esta escopeta, pero cuando no empujaba. Ahora tienes que acordarte a agacharte para disparar los dos tiros. Entonces, bueno. Para las dos veces que la voy a usar en toda mi vida, pues no me acostumbre. Entonces disparo, me voy atrás y sale mal. Pero bueno. Tú, por ejemplo, si haces el saldo lateral y disparas, pues como que tampoco sirve. Porque te vas al bozo. ¿Es mi primera partida usando la escopeta? Sí, exacto. La primera y la última porque no me voy a gastar otros 600 de oro para conseguirla. ¿Me la compras tú? No, no tengo. Si morimos, me la compras tú. Soy estudiante, no tengo. No, no, no importa. Es verdad. Se viene. Se ha asustado. Se ha cabreado. ¡Hala, hala! Sin escudo uno. Le doy dos tiros el otro. Me cago en la leche. Tengo dos granadas. Que como la se enchufe... Cércate a mí. White él también. ¡Guau! Ha estado complicado. Uno está bastante white. El otro... No sé. Marta uno. ¡Escopetazo! El otro está bastante white. ¿Dónde? Aquí. Oh, está arriba. Bueno... ¡El señor de la noche! ¡Fuerte, perro! Vale, vale. Bien, 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 bien. Vale, vale. ¿Cuánto le he quitado con la escopeta? Ya le he metido un buen pepinazo, ¿no? ¿Haces la nieve de caída con la escopeta? Sí. Por eso digo que si saltas y disparas y te empujas hacia abajo, pues te matas. Un poco... El punto negativo. ¿Te puedes tirar y evitar morirte disparando antes de caer? Sí. 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 Lo menos que en medio de la pelea, pues eso, editas y tal, y tienes que agacharte para disparar y que no te empuje hacia atrás. Ahí lo he hecho del tirón y le he metido un buen tiro, pero a meterle bien los dos tiros tienes que agacharte y eso es un problema. Dos, pero aquí hay un tío... ¿Que vienen aquí o no? ¡Vienen a robarnos! What the fuck? Le meto. ¿Por detrás? ¿What? ¿No me ha disparado? Lo veo con el cofre cósmico. Me cago en el cofre. Me han disparado por la espalda y no lo veo. ¡Eh! ¡Que viene por detrás! Que la tiro. El del agua daño está muy low. Metidos a este. Tiene escudo. Cuidado, uno. Está huyendo hacia ti. O hacia mí. Hacia mí. ¿Esto te pasa por llevar guadaña, amigo? Para violar a por si. ¡Ayuda, me ha reventado! ¡Muerto! Vale, buena, buena, buena. ¡Se muere la noche! Bueno, bueno. Toma esto. Toma esto. No me termine de convencer, ¿eh? De verdad, les convence. Soy que te empujes como... ¡Uf! Esa es la situación como me agacho, tío. Estoy cayendo. Estoy volando. Ya fallo todo. Pero, por favor. ¿En serio? ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Me está! ¡Lol! No me lo creí. ¡Te quedas sin spas! ¡Te quedas sin spas! ¿En serio? Venga. Venga, tonto. Aquí se ve. ¿En serio? ¿En serio? ¡Lol! Me voy yo con mi espalda dorada. Yo te he dicho yo que tenía. ¡Gente, gente, gente! ¡Derecha! ¡Y otro arriba! ¡Cuidado! ¡Que me ha reto el mapa! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Vete, vete con lo de este! ¡Adiós! ¡Ago el baileo! ¡Me fui atrás! ¡Jude! ¡Oh, bueno! ¡71! ¡Tengo que acercarme demasiado! ¡Un árbol! ¡Está puesto un par! Voy con el saltito. ¡Estaba volando! ¡Guay! ¿Dónde? ¡Ese tío está guay, el que está volando! ¡No lo he visto! ¡Aquí! ¡Uf! ¡Batata esta escometa! De verdad. Tengo que acercarme demasiado y luego, además, me alejo. Es contraproducente disparar. La escopeta se llama escopleta... Se llama triunfo. ¡Escopleta! 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 Bueno, en realidad es nueva, ¿no? Porque antes no se llamaba triunfo. En realidad es otra escopleta. ¿Qué hacemos? ¡Bueno! ¡Cambio! ¡21! ¡Hay dos equipos, eh! ¡Cuidado! ¡Ok! Uno ha tirado una granada para allá. ¿Otro es... ¿100 a otro? ¿El del arbusto? ¡Ese tío está low! ¡Muerto! ¡Wow! ¡Cuidado que hay otro ahí, eh! Ok. Y un cuervo. ¡No lo rematan! Vale, ha piqueado. Aquí ha piqueado la cabeza. Estoy sin minis. ¿Tienes escudo o algo? Gracias. Gracias, gracias. Pues no me gustaba mucho la situación. No. Han muerto más James Lucas. Podríamos ir a por su loot o algo. Ahí vuela. Vente. Solo dos granadas. No sé si usarla, no usarla. Cuatro. Voy a pillar los jamones de aquí así tengo alguna curita. El sniper. Me lo llevo. ¿Lo ves? Estaba por ahí en el T3. Está aquí adelante. Vale, lo ve. ¿Ese suma? Para el otro. Eh, te va otro. 75. ¿Tienes escudo? Bueno. Buena, buena, buena. ¿Qué pasa? Ah, que tenéis una bala de sniper. No me lo creo. Estoy lejos, eh, cuidado. ¿Sin escudo? Aguanta, aguanta, aguanta. Lo cargo con esto. ¡Oh! ¡Me escopetazo! Qué susto me he pegado con RG. Vente. 75. ¿Tienes escudo, el tío? Bueno, bueno. Se puso violento. Está huyendo. Vale. Está nadie detrás. ¿Dónde están los tíos? ¿Vamos? Los tíos, vamos. Chan, 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 chan. Está saliendo. De 5 blanco. Voy a perder. ¡Toma! ¡Ah, que lo ha matado otro! He matado otro. ¿Tienes escudo? Es otro grupo, es otro grupo. ¿Es otro grupo? Estás con más gente. Voy, voy. Júdenle a Spas Doradas que estoy viendo en la partida. Está en la mierda el tío. Yo presiono por aquí. ¡Opa! Presionado. Presionado. Otra es perdonada. Venga. O sea, ahora que no... Esta partida... Estos otros dos. Ayer me pasó lo mismo. No sé dónde la sacan. Venga, a llevarme la boca. ¡Madre mía! O sea, ahora que... Voy con la escopeta esta para probarla. Salen un montón de Spas que no podemos pillar. Vale, bueno. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué está sonando? Gente. Y el gigante. Están por allá, creo. 35 muertos. Intento huir, pero no lograrás escapar del oído. 36. ¿Places? No. Mi escudo. 20. Blanco. ¿Dónde está? Bueno. ¡Hemos ganado! ¡Vamos! ¡Ústimo! Victoria con la nueva escopeta. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ah, no. No, no me sale, no me sale. Triunfo, triunfo se llamaba. ¡Triming! Pues vaya mierda de escopeta, la verdad. Pero bueno.